Pero Alejandro siempre fue muy fiel a Multimedios, a un servidor, y se quedó aquí, se quedó aquí, y había muchísimas... ¡Ada, Moni! Sí, ahí está, justamente esa vez, ¿no? Pues este... Que me habló muy feo, Adal, esa vez, muy feo. Yo te voy a decir una cosa, Alex, te puedo decir, Alex, así de amigo, eres mejor conductor que muchos que conozco, ¿eh? Mejor conductor que muchos. Muchas gracias, te lo agradezco bastante. De verdad, te lo digo en serio, ¿eh? Mejor que Jordi. Pues mira, es mi compadre, es mi compadre, pero, pues sí, ligeramente mejor que Jordi. O sea, no sé, porque ya ha estado con él, y le falla un poquito la memoria, y se pone nervioso cuando habla y todo eso. ¿Estuvo Jordi con Alex? ¿Sí? ¿Estuvo contigo? Jordi, aquí tenemos, mira, ¿te puedo decir algo en secreto? Yo necesito, este, que le den clases a Jordi de conducción. ¿Tú podrías ser maestro de Jordi? Claro, sí, bien, bien. ¿Sí? Sí, bien, bien, bien. Porque no sepa nadie, pero... Estando en una facultad, la facultad de comunicación, de ahí juntos nos podemos comunicar, este... Pues para eso, la facultad de comunicación va a comunicar. Sí, dialogando temas y todo eso. ¿Te gustaría darle clases a Jordi? Claro. ¿En privado? No, con alumnos, en privado, no, porque luego se aprovecha. ¿Tú crees que se aproveche Jordi? Sí, ya es. No, Jordi es muy correcto, tú también eres muy correcto. ¿Sí, Bibi, Dí? Sí, Bibi, Dí. Oye, ¿no quiere decir no? ¿Cómo es? ¿No, Bodo? No, Bodo, Bodo. ¿Así es? ¿Sí, Bibi, Dí, Bidi? Sí, Bibi, Dí. ¿Cuántos años tienes, Alex? No digas, mejor no digas, porque puedes tener... No, no, no. Puedes tener admiradoras muy chiquitas que van a decir, ay, ¿por qué está tan grande? Sí, verdad, no, mejor no, no, no. No, no, no. ¿15 años? Aproximadamente. Aproximadamente, o sea, no contento con que le bajé, todavía se bajó el más. ¿15 años, pero no los he cumplido? Exacto. ¡Oh, oh, digo yo! ¡Oh, oh, digo yo! ¡Oh, oh, digo yo! Oye, Bibi, Dí. Sí, Bibi, oye, de veras, este cuate, no sé cuándo te paguen, pero haz que te paguen más, ¿eh? Es bueno. Haz que te paguen más. Aquí entre los que no sepa nadie. ¿Cómo cuánto te están pagando? Cuatro y medio. ¿Cuatro y medio? Se ve bien. ¿450 mil pesos? No, ¿cuánto? ¿4 mil? ¿4 mil por entrevista? ¿Por entrevista? ¿Te lo pagan por entrevista? ¿4 mil 500 pesos por entrevista? Exacto. Oye, cuatro, oye, ¿cuántas entrevistas habiertas al mes? Aproximamente. ¿Cuántas? ¿Cuántas aproximadamente? No, no están grabando. ¿Cuántas? Este... ¿250? ¿Por ahí, no? ¿250? ¿Como 250 entrevistas? ¿250 entrevistas al mes? ¿Y a 4 mil 500 pesos cada una? ¿Qué es lo que hizo Alejandro González, el CIVI? A ver, ahora sí está... No, más que nosotros, nosotros ganábamos 3 mil 700... ¿Cuánto es nuestro sueldo, chavere? ¿300 de nuestro sueldo, más o menos? Bueno, ahí nada, más o menos, pero... Mario. No me interesa lo que diga usted. Cuando estábamos aquí, se cayó esto aquí. Sí. ¿Qué es? Él está aquí. Así es ella. Sí, así es ella. Así es ella. Ay, Esmeralda, ¿es algo serio? Sí, Mario. Muchas gracias, Mario. Ok, gracias a Ernesto. Nos vemos pronto. Un placer, claro que sí. Que sigan los éxitos. Ya vi lo de mañana. Está... Está bruto, ¿verdad? Bruto. Bruto, brutal. No se pierdan mañana, martes, las noches del fútbol. No, es show. Es show. Es show. Mañana, espectacular. Va a estar impresionante. No se pierdan mañana.